Y bueno, pues, ahora hay quien se suma a esta situación entre el payaso Globito y Lázaro Salazar, después de que, bueno, ambos están enfrentando una situación bastante complicada. Usted sabe que es un chisme regio y, bueno, se lo platicamos aquí en la casa. Bueno, la nena Delgado, esta reconocida actriz, se manifiesta después de esta situación del pleito donde el payaso Globito demanda por difamación y otros agravios a Lázaro Salazar. Bueno, después Lázaro Salazar responde y él dice que no tiene nada que ver en esto, pero ¿quién mejor que la maestra Nena Delgado para dar su réplica con respecto a esta polémica? Escuchemos, adelante. Y pues los dos nos meten en un vehicamento bárbaro, los dos por una cosa o por la otra. Tenemos muchos años de andar en esto, ¿verdad? Los voy a agarrar, les voy a hacer... A ver, ¿por qué se andan peleando? ¿Qué es eso? No, señor, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que andarle diendo esos problemas a Monterrey? ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Pues no, 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 respétense. Porque el respetarnos nosotros, los actores, es respetar a nuestro público, que fue el que los hizo. ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo, Globito? Si no fue Monterrey, entonces, y también a Lázaro. Lázaro, ¿te acuerdas con aquellos programas tan hermosos que tenía? Y luego cuando pegó mucho su canción. ¿Sí te acuerdas de la canción? La Gaina. La Gaina. Sí, también. Entonces, no, 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 no le demos. Vamos a darle cosas bonitas al público, ¿verdad? Que se reconcílen por el bien de todos, ¿no? Sí, reconcíliense. Si hay necesidad de que yo intervenga, órale. Nada más que lo voy a poner en su lugar, ¿eh? Lo voy a poner en su lugar. Para que manden con... A esta edad, ay, a esta edad, se esperaron a tener, ¿qué? Digo la edad, no, ¿verdad? No les conviene. Bueno, esperaron a esta edad para andar con... ¿Cuándo había pasado eso con ustedes? No, señor. El público de Monterrey nos necesita. Así es que seamos una familia. Hay diferentes puntos de vista, sobre todo de alguien tan querido para ustedes, ¿verdad, Globito? Claro, gracias a la señora Elena Delgado, la maestra, quien nos ha dado muestra de que siempre hay que seguir adelante, pase lo que pase y no quitar el dedo del reglón. Maestra, beso y mi cariño. Bueno, pues es prácticamente esta situación que nos agobia porque lo hemos comentado durante los últimos días, son dos personas muy queridas, solamente ellos saben la situación que están enfrentando. Globito, por respeto, si no quieres opinar, no pasa nada. Pero nosotros sí lo podemos hacer. Desde nuestra persona, pues ambos los queremos, esperemos que esto se concilie por el bien de todos. ¿Están de acuerdo? Claro. Por eso es que lleguen a un buen término.